Visita el ex. ¿Cómo le va, licenciado Charecki? ¿Cómo anda, lagar? ¿Dobrizar? ¿Qué pasa a ti? ¿Así que lo anda? ¿Cuno, doctor? ¿Usted no se vacunó? Mire, lagar. ¿Dobrizar? ¿Para qué uno se va a vacunar? Ciego. Viernos, no se van, no viene vacunando, no se va. Córdoba está cansada de que no vacune. De los pobres que no vienen vacunando. ¿Y si uno se vacuna? En el caso de usted, que los han vacunado contra la gripe. Y otra cosa también, uno tiene su beneficio. A poste priori. Exactamente. Pero nosotros no vacunan. Ahora, ¿usted no se vacunó a alguien? Y es vacunado siendo pobres, nados de la provincia de Córdoba. Siempre salimos así. Las campañas. Las campañas de vacunación. Siempre me ha tocado vacunar. Sí. Pero lagar. ¿O pone usted la vacuna? Uno tiene que aprender también a vacunar. ¿Te da impresión? No me da impresión. Al contrario. Yo siempre digo, lagar, porque si yo no hubiera sido contado, hubiera sido médico. Ah, a ver si. La vocación me frustra que uno viene acumulando de cuando es pequeño. Pero siempre decimos que la vacunación, uno, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? Estando el otro, al frente, lo primero que hace le entregue el oro. ¿Cómo? ¡Huyo! Sí. Lagarto, la primera vez que a uno lo vacunan, le entregue el oro, huyo. Y le arrullo. Está bien. Y le hace dólar mucho el jugo. ¿Ah, sí? Cerpo. Ah, es que es muy bonita. Es que tiene como una pequeña fábrica, que no se caliente. A una prima mía, después de que la vacunaban, quedaba calentita, con la misma febrícula. Hasta que ella aprendió que siempre uno que lo va a poner lagarto, nada es lo que pasa. Queda con la febrícula. ¿Qué? Cula. Cula. Claro, es normal. ¿Qué hacía con su prima? ¿Qué hacía con su prima para ayudarla? Porque seguramente se sentía un poco malestar por la calentura del momento. Hay que ponerle paño húmedo en la frente, para que baje un poco la temperatura, lagarto. Es que siempre espero muy buena la vacunación. Los felicitos, te han dado el ejemplo. ¿Usted tiene la antitetánica también? Tengo todas. Todas. Antitetánica, tengo todas. Porque hay que estar preparado. Ahora van a venir las elecciones. Y el pueblo tiene que tener a los dirigentes sanos, tiene que estar bien de mente, de cuerpo. Y no meten las patas como hizo el presidente uruguayo. Sí. Una tremenda pata y de pata. ¡Vaya! Dice, yo no me llevo bien con la presidenta. Yo no voy a andar diciendo lo que dijo este muchacho. Claro. No puede decir. Sí, sí, no puede. No, no falta respeto. Él es un viejo cho. ¿Cómo? Pero... Fer. Ah. Un viejo cho, pero que la vida maneja en las peores circunstancias. Sí, sí, sí. Y le falta. Él no ha habido. Siempre lo digo lagarto. Sí. Que no son. No funcionan. Si vos sos gobernador. Ni hablar si sos preci. Sí. Vente. ¿Dónde uno es preci? Vente lagarto, querido. Tiene que estar atento. Sí. Que a uno le van a meter micrófono hasta en el culo. Vito de hielo, de las asio. A ver. Me va a fermar lentamente lagarto, esas cosas. Por eso debería pedirle disculpas a la señora presidenta. Está bien. Pero no dice que no va a pedir. No va a pedir. Igual. Está bien. Ya entraremos en eso con Uruguay. No, no. No, no. No, no. No, no. Y el primero que creo que van a fusilar. El gobierno, los soldados argentinos, es a Ovaldo Laporte. A Ovaldo Laporte. Por su papel malísimo, después de haber hecho de ciego en una de las novelas. El pueblo argentino no se va a contar mal actuación. Y ahí comienza el problema. Y ahí comienza el problema. Después hizo de Catrien también. Sí. De Catrien. ¿Cuántos nombres se llaman Catrien? Sí. Hay muchos chistos después de la serie. Muchos. Claro. Muchos. Después de la serie. Mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo le fue con Oiga? Sí. ¿Cómo le fue con Oiga, licenciado? ¿Bien? ¿Con qué odio? Con el escritor. Con el escritor. Con el escritor. Tenemos un buen trato, un buen diálogo. Somos, somos del mismo partido. Tenemos que dialogar. Son compañeros. ¿Cómo compañeros? Si Dios que pase, ¿cómo? Él. Vamos a trabajar juntos. Vamos a estar premiándola para que el pueblo esté contento y feliz. Y fíjate, siempre digo cuando uno se va, uno tiene que fijarse el grosor de la jerica. Y chiste que duele. Ahí está. Claro. El dolor. Y en la longitud. Y en la longitud. Sobre todo en el grosor. Acá era finita. Sí, era finita. Sí, no pasa nada. ¿Quién le corta el pelo? ¿Verdad que? ¿Quién le corta el pelo? ¿Quién le corta el pelo? ¿Quién le corta el pelo? El joven le corta el pelo. ¿Quién le corta el pelo? ¿Quién le corta el pelo? No, amigo, cuando voy a Buenos Aires, tengo un peluquero. Ah, es dinero. Trabajar este flequilito. No es tan sencillito. El problema, licenciado, con Olga, es la cuestión de posición, ¿verdad? Porque ella quiere estar arriba y yo te quiero que esté abajo, ¿sí es? ¿Quién le corta el pelo? ¿Verdad? Sí. Siempre que estoy bien informado. Marlon. Sí. Le preguntaron a Mujica. Sí. ¿Qué opinaba sobre la posición iraní? Sí. Y Mujica y Xavi me gusta, pero a mi mujer la se duele los cojos. ¡Gracias a Mujico! ¡Gracias a Mujico! ¡Gracias a Mujico! Y Meti Geedas Mujicoquez S. Xavi Xavi